Yo quiero agradecer de manera personal a Luz María Sánchez, a la doctora Luz María y al maestro Arif Ovalle por integrarme a este equipo que nos entusiasma y que bueno, ahí vamos, vamos arrancando intensamente. Bueno, este panel que va a inaugurar el seminario es un panel para mí especial, porque tuve bien que mis compañeros aceptaran la invitación que les he hecho para que pudiéramos dialogar sobre la obra de Beckett desde distintas perspectivas, Víctor, que estuvo con nosotros en el Congreso y ahora se integra al seminario, y Lucía Izquierdo, que también ha sido una compañera ya de varias batallas y que también está interesada en la obra de Beckett. El propósito del panel es discutir tres líneas principales que tienen que ver con Beckett y malestares simbólicos del siglo XX. Por un lado, tiene que ver con el paradigma de la modernidad, el tema de la violencia, la representación de la violencia, el abordaje de la violencia en la obra de Beckett, y por otro lado, Beckett como un anunciador de la sensibilidad del siglo XXI. Vamos a iniciar el panel con Lucía Izquierdo. Me voy a permitir presentarla. Ella es escritora, autora del libro Universo, publicado por la editorial Fridaura. Ha sido incluida en antologías de cuento y poesía y publicada en medios en España y Uruguay. Es coeditora de la antología Poetas de Reserva, editada por Conaculta y la editorial Fósforo. Fue docente del Diplomado de Creación Literaria de Bellas Artes y en los talleres de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente es directora de Contenido y Marketing de la agencia digital PASICO. Lucía Izquierdo va a presentarnos una charla, una pequeña presentación en torno a la obra Film de Samuel Beckett. Bueno, con ustedes, Lucía. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. A Gunari, que ella sabe perfectamente que soy una acérrima seguidora de Samuel Beckett, sobre todo porque en general para el siglo XXI, que está como en ciernes allá aterrizando, ha representado también como una especie de profeta hacia la idea de la multidisciplina, la interdisciplina y sobre todo la inspiración que se genera a partir de otros elementos que lo rodeaban. En este caso particular realizo también teoría cinematográfica, que de hecho eso no venía ahí, pero entonces soy parte del grupo CITACINE, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coordinadora, y lo que vengo justo a trabajar o a presentarles es un pequeño ensayo sobre cómo Beckett empieza de un postulado filosófico que es de Berkeley, que es el S. S. Percy P. y cómo él busca esta cuestión de la percepción a partir de la autopercepción y la despalabra. Entonces, a partir de esto, dicho lo anterior, me sentaré para no sentirme como en examen profesional. Dicho lo anterior, les comento, el tema del S. Percy P. Beckett lo viene trabajando desde sus primeras obras y lo notamos desde Proust, pero lo vamos a notar perfectamente en What. En Proust empieza justamente a preguntarse en qué consiste la percepción del otro, pero en What es donde la pregunta es What y la respuesta es Who. Y entonces, a partir de ahí va a empezar a trabajar qué es lo que queremos dar a entender, qué es lo que queremos decir, pero sobre todo qué es lo que el otro está escuchando. Y ese tema en realidad se sigue trabajando aún hoy y autores mexicanos, tengo clarísimo, por ejemplo, un seguidor de esta postura es Hugo Wiriart. En la caja de Hugo Wiriart podemos encontrar perfectamente la misma pregunta, ¿quién soy a partir de qué es lo que el otro percibe de mí? Beckett lo empieza a trabajar en What, en la novela What, pero lo va a aterrizar de una manera más clara en la última cinta de Krap. Y en esta obra vamos a ver a un sujeto de 69 años que está escuchándose al sí mismo de los 39 años y tildándose de idiota, que a su vez el de 39 años está hablando de sí mismo a los 29 años y tildándolo de idiota. Entonces, es una percepción o un desdoblamiento de personaje que empieza a partir de Krap. La idea de la mecedora, que también se utiliza en film, parte de esta misma obra y tiene que ver como con ese devenir simbólico. Beckett usa mucho la cuestión simbólica para la representación. Él de alguna manera, ignoro si lo tenía claro o no, pero aplica perfectamente el postulado brechtiano de no metas un fusil a la escena y no lo vas a usar, pues Beckett mete la mecedora y tiene que ser una mecedora específica con un ojo. El ojo tiene que ver con la percepción. Voy a presentarles el cómo inaugura la película. ¿Sí me ayudas? Tiene números, es del uno al cuatro. Al inicio de la película film, que de hecho a manera como de introducción del filme, este es como el previo, la introducción del filme es que de entrada se pensaba en otros actores para realizar la película, se llegó a pensar en Chaplin, se llegó a pensar en el fetiche de Beckett, que era Ian McGogran, pero finalmente encuentran un Buster Keaton en decadencia y decide que es perfecto para ser el personaje. Entonces, hablando de la autopercepción, lo que nos presenta Beckett en film es un ensayo sobre en qué consiste el ser percibido y si podemos escapar de la percepción. Y si me ayudas poniendo esa secuencia, toda la película abre con una escena del ojo del viejo Buster Keaton en decadencia, pero que además tiene una catarata. El personaje… ignoro si todos la vieron, así que voy a ir como dando pequeños trazos de qué va el film, la idea es justamente cómo el sujeto que está siendo perseguido tiene un problema para percibir al otro, padece cataratas. Este enfoque lo va a mostrar Alan Schneider haciendo un cambio de cámara. Cuando es el perseguidor el que está enfocando, vamos a ver una imagen nítida y cuando es el perseguido, el que estamos viendo como su manera de ver el mundo, vamos a ver como una imagen más bien desenfocada. Del mismo modo, para esta idea del muro, me parece que estaba uno de… no, sí es esta. Para esta idea del ojo y para toda la película en general, Beckett la sitúa en 1929, pese a haber sido filmada en 1965. Ha sido como muy cuestionado el porqué y en realidad tiene que ver con los referentes que él usa. De entrada, la idea del ojo y de la percepción viene de esta secuencia del perro andaluz, que es sumamente gráfica y explícita. Beckett procura llevarlo más hacia la metáfora. Entonces, en lugar de mostrarnos un ojo cercenado, nos muestra al anciano Buster Keaton, que además es una cuestión progresiva de la catarata, es decir, cómo la percepción se va de alguna manera modificando con el paso del tiempo y más si hay una enfermedad progresiva. Sin embargo, viene de ahí. Y después me gustaría comentarles al respecto. Para la secuencia del muro, Samuel Beckett utilizó como referente original, en el guión original estaba el referente a los hermanos Lumière, a la salida de la fábrica de los hermanos Lumière. Sin embargo, a la hora de llevarlo a cabo, Alan Schneider le dijo que de alguna manera el personaje se perdía. Y la verdad es que tenía toda la razón. Imagínense esto, es un sujeto que va escapando pegado al muro y entonces de repente se empieza a cruzar con un montón de gente saliendo de una fábrica y llegaba un momento en el que perdíamos el foco de qué es lo que estábamos viendo. Sin embargo, mantuvo a dos personajes, que es una pareja. Es una secuencia súper interesante porque lo que pasa en esa escena es que nos muestra su postulado, el postulado freudiano, el freudiano, becketiano, no de la despalabra, sino de la angustia de ser percibido. Y vamos a verlo justamente, si me ayudas, porque no estoy segura que esté en esta secuencia. La pareja cuando se cruza con el personaje perseguido, con E, voltea y como que no tienen claro, pero O, que es el perseguidor, se llama Ojo y empieza a acercarse, los ve de frente, la señora tiene que ponerse los lentes y el hombre se quita los impertinentes. Cuando el hombre se pone los impertinentes, la señora se quita los lentes, como si la cuestión de percibir y ser percibido tuviera que irse alternando de alguna manera. No puedes hacerlo al mismo tiempo. Entonces, la secuencia inicial, este muro gigantesco, incluso pareciera que es el final de otra película, cuando ya el superhéroe o cuando ya la película… todo fue declive y maldad, después nos muestran un muro terrorífico y aparece nuestro personaje principal perseguido por quién sabe qué. Y no vamos a saber por qué está siendo perseguido, sino ya hasta una tercera parte de la película. En general, estudiosos como Deleuze, por ejemplo, separan esta película en tres momentos, es el muro, las escaleras y el departamento. Son tres momentos distintos en los que el personaje nos va a dar como distintas intenciones y símbolos en tanto el intento de escapar de la percepción ajena. Ahí está la cuestión de los impertinentes que les decía. La película parece ser muda, pero Beckett nos deja clarísimo que es muda porque ellos no quieren hablar. El único sonido real que se escucha en el filme es shh y es justo ahí, cuando el tipo está a punto de interpelar, de decirle algo respecto a lo que acaba de pasar y la mujer hace shh, entonces sabemos ahí es intencional y Beckett lo hace porque quiere que el espectador sepa que pueden hablar, pero deciden no hacerlo. Entonces, para mí eso es como muy, muy importante, ya que es una decisión la despalabra. ¿Cómo llegó Beckett hasta aquí? Después de la última cinta de Crap y Happy Days, que fue como el siguiente experimento por la percepción, en Happy Days, si lo tienen claro, fantástico y si no les cuento, empieza Peggy, cinco minutos, empieza Peggy enterrada hasta la cintura y en la segunda toma está Peggy enterrada hasta el cuello, pero además tiene un arma. Y ella sólo está buscando que Willy logre escucharla, que alguien la escuche, ella quiere ser escuchada. Beckett empieza experimentando a partir de la verborragia, del uso de la palabrería por la palabrería, en play se vuelve súper más evidente, pero después en film lo que decides es hacer el opuesto perfecto para demostrarte que podrían hacer cualquier tipo de comunicación, pero deciden hacerlo a partir de lo visual. Voy a abreviar porque me queda poquito tiempo. La salida de la fábrica de los Lumière, quiero que la vean porque así es originalmente cómo iba a suceder en escena y evidentemente no funcionaba. Bueno, más adelante vamos a ver, por ejemplo, que Beckett no puede dejar de ser dramaturgo. ¿Por qué digo esto como si fuera algo malo? Porque en la cuestión del guión de cine uno tiene que marcar las cuestiones de una manera específica, pero mostrar un gag de una manera, con un plano literal del gag de cómo entra y cómo sale el perro, es sumamente complicado. Lo padecieron muchísimo, fue algo como terrorífico para la grabación. Alan Schneider lo explica en su libro posterior. Y en realidad lo que descubrimos es que la idea de Beckett en el guión y en toda la preproducción que tuvieron del guión fue una, que él quería hacer una película y para él film fue un gran fracaso. Sin embargo, al mismo tiempo, pese a que para él fue un gran fracaso, nos permite explorar otra manera de comunicarnos. Es decir, ya se había trabajado la pantomima, ya se había trabajado la cuestión, con Chaplin era súper evidente, de cómo el lenguaje corporal puede hablar más que el visual, más que el verbal muchas veces, pero no se había experimentado desde la apuesta simbólica de lo que implica ser percibido. Y Beckett lo que hace es demostrarnos que uno puede escapar de la percepción de cualquier cosa del entorno, no sólo un ser, porque va bloqueando objetos, va tapando a los animales, va… todo tipo de objeto que le recuerde una mirada nos lo va tapando y se da cuenta al final que aunque cubrió todo lo que le representa la mirada de un otro, no puede cubrir su propia sensación de sí mismo. Después de Beckett lo trabajaría John Zorn desde el aspecto performático musical con dos minutos 33 segundos, en donde sólo levantan la tapa del piano y entonces se quedan así. Y John Zorn decía, es que cada concierto es un concierto distinto, porque si bien no se está tocando el piano, el ruido que genera el público acomodándose la falda, tosiendo, se limpia la nariz. Todo ese tipo de sonido genera una acústica que nos permite demostrarnos que no podemos escapar de la percepción, uno siempre está siendo percibido por el otro. Es decir, hoy mismo yo estoy siendo percibida por ustedes y gracias a ustedes tengo una existencia. Así que muchísimas gracias y creo que sería todo. Bueno, ahora vamos a dar el turno a Víctor Eduardo Sánchez-Lucoy. Él es maestro en filosofía política por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, con la tesis titulada Políticas de la vida dañada y la violencia después de Auschwitz. Actualmente también forma parte del doctorado en filosofía, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Su campo de investigación se refiere a las condiciones políticas del siglo XX en relación a las prácticas concentraccionarias, la constitución de subjetividades desde la violencia, así como los procesos políticos y culturales de inclusión y exclusión. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Tienes 15 minutos. No, pues gracias a ti, Con, por la invitación. Y bueno, para tratar de cumplir con los tiempos, inicio. El texto se llama Desarraigo de la vida dañada, Beckett en la filosofía de Teodoro Adorno, e inicio con un epígrafe de Samuel Beckett. La expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresar, nada a partir de lo cual expresar, ningún poder de expresión, ningún deseo de expresión, junto con la obligación de expresar. Una ventana abierta hacia cientos de posibilidades, el horizonte se expande hasta donde la vista alcanza y al mismo tiempo la mirada se retrae para asimilar tanta belleza y tanto horror. Donde parece haber orden, quizás sólo sea la angustia por la falta del mismo. El trigo crece o el firmamento es un negro claro sin más. Las velas de los pescadores durante un día soleado o sólo cenizas. La mirada de alguien que cree que todo va bien o la mirada de un loco que ya no ve tantas cosas terribles, porque ya no hay tantas cosas. Beckett y Adorno comparten esa estrategia que busca deslocar la adecuación al mundo. El filósofo a través del desbordamiento de la negatividad, mientras que el escritor a partir de la manipulación del sinsentido y del tedio como principio constructivo. Ambas disociaciones, tanto del sentido común como del prejuicio de su presente, los años de la posguerra europea como el idilio del renacimiento cultural a través del progreso son develados a partir de la mirada del loco de la que hable Ham en fin de partida. Caso que no es para nada insólito, ni siquiera hacia el pasado. Adorno refiere cómo en la Edad Media los judíos eran colgados cabeza abajo. Esta mirada invertida de la superficie de la tierra en las horas infinitas de su agonía es el momento de verdad de aquella sociedad cristiana, el horror. Una mirada abierta al fin del mundo es más que suficiente. Beckett fue para el filósofo franforteano el artista más relevante de la posguerra, aquel en cuya obra se materializa el etos de la sociedad después de Auschwitz, un después de la catástrofe en donde ésta sigue emperante, sedimentada, pero que sigue su marcha frenética para no afrontar sus contradicciones. Más allá del ensayo, intento de entender fin de partida, que en su primera forma se presentó en el homenaje al escritor organizado por el editor Peter Surkamp en 1961, donde es conocida su negativa a la interpretación adorniana de la relación de Ham con Hamlet, la huella del irlandés se puede rastrear tanto en la dialéctica negativa como en la teoría estética a quien iba dedicada. Es decir, desde la sospecha por la inconmensurabilidad de la experiencia al ser elaborada estéticamente, así como por la disposición social a la necesidad de sentido. Una tendencia al enmudecimiento que se muestra en los diálogos de fin de partida y esperando a Godot, a partir del hablar por hablar, el incesante parloteo y réplica rodeada de la desesperación por la falta de sentido. Este es de estos modelos donde Adorno focaliza una idea que venía desarrollando desde inicios de la década de 1930 en los textos de Kafka y las composiciones de Mahler, pero que obtendría su mayor intensidad en el subtítulo de su aforística mínima moralia, reflexiones desde la vida dañada. El siguiente trabajo destacará dos formas de desarraigo que podemos entrelazar en Beckett y Adorno desde la constelación conceptual de la vida dañada, el modelo de la negatividad y o la sustracción de sentido producto de la descomposición del lenguaje, así como del contexto cultural como horizonte de posibilidad. Sentido y lenguaje en la vida falsa. Para Adorno, con lo sucedido tras los campos de concentración e Hiroshima y Nagasaki, la cultura se ha revelado como una forma de barbarie. Las condiciones sociopolíticas que llevaron a la construcción de Auschwitz continúan configurando el presente. El fin de la guerra no ha regenerado nada. La mirada crítica sigue observando contenidos descompuestos, torcidos. Aquí cito Adorno. Lo que de filosofía ofrece Beckett, él mismo lo degrada basura cultural. Lo mismo que las innumerables alusiones y fermentos culturales que utiliza siguiendo la tradición de la vanguardia anglosajona, especialmente de Joyce y Elliot, cierro cita. Habría que recordar las constantes alusiones a personajes como Giordano Bruno, Dante y sobre todo a Descartes en el poema Horoscope. Si bien escrito en 1930, este estilo mordaz lleno de referencias eruditas juega constantemente con la idea de contraponer lo supuestamente alto y serio con lo mundano y banal. El filósofo póster de la modernidad, exigiendo que su omelette fuera preparado con huevos que no pasaran de ocho a diez días, no deja de ser una imagen bastante burlesca. Bueno, aquí me adelanto un poco. Entro con una… bueno, con cierta controversia que hubo sobre la obra de la eutería de Beckett. Es una obra que él nunca quiso ver publicada, pero que curiosamente se convierte en fenómeno editorial tras su fallecimiento. Una obra que Beckett no quería que fuese publicada se convierte años después de su muerte en un producto editorial para después ser utilizada como ejemplo en esta ponencia. En la eutería, un viejo y amargado señor Crabb parece darse cuenta de esta gesticulación, de cómo la propia vida, sus relaciones sociales, sus actitudes individuales y hasta sus decisiones no son sino una farsa interiorizada con el fin de reproducir el sistema. Y aquí cito a Beckett, el error es querer vivir, eso no es posible, no hay de qué vivir en la vida que se nos ha prestado. Cierro cita. Y más adelante, te dicen que eso es la vida, empezar y volver a empezar, pero no, eso no es más que el miedo de no hacer nada, la vida no es posible. Cierro cita. El horizonte de posibilidades abandona la idea romántica y muestra su faceta gélida, un cronograma de actividades previamente diseñado como un sistema compensatorio para que el sujeto no reviente, o al menos no todos. Víctor, el hijo del señor Crabb, padece una suerte de ataque de nihilismo, retraído no sólo de su familia, sino también de su novia y de la sociedad, expresa de manera tajante o negativa, participar de semejante engaño. Aquí lo cito. ¿Qué vida llevo? La del que no quiere la de ustedes. Cierro cita. Víctor no anuncia un programa revolucionario, manifiesto o idea de lo que sería la verdadera vida, sólo sabe que no es la sociedad lo que le ha vendido. La vida no vive y ante esta situación huimos hacia la ilusión de un lugar seguro o al menos una suerte de sentido final que nos dé orientación. Pero recordemos que en esta puesta en escena no autorizada, la habitación de Víctor es paralela a la mirada del hall de la casa de sus padres. El afuera no existe. La libertad de Víctor sólo se expresa como una carencia, como una falta. Años después, el escenario bequetiano cambiaría hacia las cenizas. El fin de partida, Naj relata el chiste de un caballero inglés que requería con urgencia un pantalón para año nuevo, pero su sastre le va dando largas hasta que ya en Pascuas este desespera y le recrimina que Dios hizo el mundo en seis días y él no puede con un mugre pantalón en tres meses, a lo que el sastre no tarda en responderle. Pero señor, señor, mire con gesto despreciativo, con asco, el mundo y mire, apasionado, mi pantalón. Esta anécdota que no duda en comparar el mundo con un simple pantalón es contada desde el bote de basura donde vive Naj, un mundo donde al mirar al exterior a través de un catalejo todo está muerto y de un tono negro claro. En palabras de Adorno, incluso los chistes sobre mutilados están mutilados. Cinco minutos. Bueno, trataré de resumir lo más posible. Bueno, justamente la segunda parte de la ponencia, lo que trato de exponer es el carácter dañado o mutilado de los personajes de Beckett, que justamente yo rastreo, que es una inspiración que tiene Adorno para hablar del concepto de vida dañada. Aquí cito Adorno. Las figuras de Beckett se comportan tan primitivo, conductistamente, como correspondería a las circunstancias posteriores a la catástrofe y ésta las ha mutilado de tal forma que no pueden reaccionar de otra manera, moscas que se estremecen tras haber sido medio aplastadas por el matamoscas. La vida dañada en Beckett adquiere una intensidad carnal, somática. Las voces de la trilogía son seres para la mutilación, desmembrados e impotentes. Molloy y Morán pierden todo movimiento de una pierna, pero no pueden designar cual. Ahora, abrocita, now my sick leg, I forgot which. It's immaterial here. I had, so to speak, only one leg at my disposal. I was virtually one-legged, and I will have been happier, lifeler, amputated at the ground. Cierrocita. Materialidad fantasmagórica. Un estar ahí, pero sin ninguna posibilidad. Solo carne arrojada, un cuerpo de la misma manera en que de la noche a la mañana, la rodilla de Morán deja de funcionar para convertir su pierna en un pedazo de carne rígido. Y bueno, ya para… sigo con más personajes de Beckett que se encuentran completamente mutilados, al grado de que, bueno, recordemos, Naj vive en un bote de basura, así que suponemos que prácticamente es un torso. Y si no mal recuerdo, el innombrable, si yo tuviera un cuerpo, lo único que haría con él sería tirarlo por la ventana. Pozo termina ciego, Loki mudo de un día para otro, estragones regularmente golpeados sin razón alguna, Nelly Knack parece no poder salir por sus propios medios de los botes de basura en que viven, Ham está ciego y postrado en una silla de ruedas. Para el filósofo, la obra de Beckett es el modelo del arte después de la catástrofe. No hay vida justa en la vida falsa, diría Adorno. Las subjetividades dañadas no se presentan como héroes o como posibilidades de resistencia, ni siquiera como víctimas ejemplares, sino como los restos y ruinas que la marcha del progreso va dejando a su paso. Cuando Vladimir trata de que Estragón recuerde los sucesos del día pasado, éste se enfurece ante su petición de que reconozca el paso del tiempo. Abro cita, ¿reconoces? Que hay que reconocer. He arrastrado a mi perra vida por el fango y quieres que distinga sus matices. Mira esta basura, nunca he salido de ella. Cierro cita. En Esperando a Godot, bueno, ya mejor me adelanto, y con esta cita de Adorno, Beckett ha reaccionado de la única forma honesta a la situación del campo de concentración, que no nombra como si se hallase bajo prohibición representarla. Para él, lo que es, es como el campo de concentración, pero la herencia de acción ahí encerrada, la perseverancia aparentemente estoica, está gritando en silencio que las cosas no pueden seguir igual. Gracias. A continuación, presento a Gunari Prado Coronado, licenciada en teatro por la Facultad Popular de Bellas Artes y maestra en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctora en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Además, cursó el Diplomado de Dirección y Producción Escénica, Práctica de Vuelo de la Coordinación Nacional de Teatro y el Diplomado Virtual en Políticas y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Además, es directora de teatro. Bueno, yo también voy a leer unas cuantas cuartillas. Este es un fragmento de la investigación de maestría, es una investigación que se volcó completamente sobre el análisis de obras dramáticas y la titulé así La condición poshumana en la obra dramática de Samuel Beckett. Dice, para que este título no sea una simple expresión retórica, quiero presentar algunas reflexiones en torno a la obra teatral que, a mi parecer, mejor refleja la condición humana, Happy Days. Esta pieza del año de 1961, que representa el retorno de Beckett, dramaturgo a la lengua inglesa, es la obra más lograda en la experimentación becketeana a nivel formal. Es decir, es el texto teatral donde los elementos de condensación, minimalismo y el alto valor simbólico de la desintegración del lenguaje son representados con mayor efectividad. Es el hito realista del estilo becketiano. En otras palabras, Happy Days es la obra donde el realismo, más bien el infrarrealismo becketiano, se consolida. Este infrarrealismo becketiano consiste en que la situación que se presenta corresponde a una situación real y concreta. Inclusive, no se ignora la extrañeza de la misma. Por ejemplo, Winnie y Willie son sobrevivientes de la humanidad, viven despojados o abandonados en un inmenso desierto, él dentro de un agujero, ella enterrada hasta la cintura dentro de un montículo de tierra petrificada. Los días pasan de manera casi igual, el sol es cada vez más abrazador. El enterramiento y la presión de la tierra sobre Winnie avanza hasta alcanzar su cuerpo completo, dejando liberada solamente su cabeza hacia el final de la obra. Ella tiene sus palabras, su bolso, su canción y su historia para llenar sus días. Él tiene su postal pornográfica, su periódico y de vez en cuando las preguntas de ella. A pesar de lo inusual de la situación, esta es perfectamente asumida como una circunstancia real que tuvo un origen y que está en un continuo. La forma temporal de Happy Day no es la de una concentración extrema de una trayectoria de vida, como es el caso de la última cinta de Crabbe, o la de la extensión de un momento específico, como sucede en Esperando a Godot o Final de Partida. Aquí vemos un tiempo presente insistente. Cada continuo es interrumpido. La imagen que encuentra el autor para nosotros es la de una hora que se interrumpe y reinicia cada vez. Winnie, el personaje sobre el cual recae todo el desarrollo narrativo, no acumula elementos que permitan avanzar en la trayectoria de su circunstancia. Por el contrario, es constantemente interrumpida por sus propios pensamientos y tropiezos. Partiendo de la situación inicial, va mostrando diferentes tiempos presentes. Esto implica que el lector espectador sea el gran hilvanador de los días felices para que de esta manera, para de esta manera caer en cuenta de la historia precedente y subsecuente. En esta ocasión, el leitmotiv del genocidio no fue la oscuridad, como es el caso de fin de partida. Aquí la imagen exterminadora es el sol abrasador que cae del cielo, convirtiéndolo todo en cenizas. Y la extrañeza frente a los acontecimientos es la extrañeza frente al tiempo, que se representa como una extrañeza frente a las palabras. Winnie manifiesta constantemente su miedo a verse abandonada por las palabras. En varias ocasiones intenta retener sus palabras, recordarlas, no perderlas. Sabe que el abandono definitivo de las palabras será el abandono definitivo de sí misma. El abandono inevitable de sí misma se va haciendo presente con la pérdida del lenguaje, pérdida que representa bajo la siguiente trayectoria, el olvido del contexto o el referente que dan la situación a las palabras, la pérdida de su significado, hasta la pérdida de los vocablos. Este personaje es relevante por más de un sentido, es uno de los pocos personajes protagónicos femeninos. Es el ejemplo encarnado de aquella máxima que discutía Beckett frente a la obra de Proust, respecto a la vida como una consecución de hábitos pactados entre el individuo y los objetos que le rodean. Este hábito es lo que hace que la vida sea más tolerable, de lo contrario, ante el rompimiento del contratio fiduciario, el hábito, la vida sería dolorosa. Winnie prefiere el aburrimiento que le proporcionan los hábitos, sus reiteraciones lingüísticas y la manipulación de los objetos que saca y mete de su bolsa, que enfrentarse a su propia angustia existencial. Otro aspecto relevante del personaje en general de la obra es el hecho de que ninguna de las acciones o textos de Winnie están condicionados a un subtexto potencial evidente, es decir, las múltiples interpretaciones que pueden derivarse del personaje y su situación se mantienen equilibradas. No se carga hacia ningún lado, ni inducen ninguna en particular. Esta característica también se circunscribe al minimalismo extremo que definía la pieza, así como a esa búsqueda del esencialismo dramático que distingue la última etapa del teatro beckettiano. Happy Days es la obra ejemplar de cómo Beckett intenta no decir nada más de lo que hay. Beckett se convirtió en director porque él quería supervisar que ningún significado fuera priorizado. La pregunta subsecuente a este paisaje posapocalíptico es ¿por qué estos personajes siguen ahí todavía? La respuesta a esta indagatoria puede venir de dos fuentes. Por un lado, de la relación entre Winnie y Willy. Ellos todavía viven porque se tienen el uno al otro, aunque ninguno de los dos realmente quiera estar con el otro. Resulta sumamente simbólico que para que el día de Winnie empiece realmente debe golpear y despertar a Willy con su sombrilla, que la mire y que le haga saber mediante un sonido, gesto, movimiento, que él sigue ahí y la escucha. Como mencionábamos, la relación entre Winnie y Willy es el axioma de Berkeley, de ser es ser percibido. Por otro lado, también tenemos el espacio escénico, el desierto. Esta es la metáfora de la anticultura, de lo anticivilizatorio. Es lo opuesto a la ciudad, es el espacio mítico, es decir, el desierto, a pesar de ser un paraje inhóspito, es un paisaje fundacional para la imaginación, es una prueba de resistencia y una continuidad de búsqueda. Y eso es precisamente lo que están haciendo nuestros personajes, resistir al hundimiento. ¿No es acaso esa la gran metáfora poética propia del universo bequeteano sobre la raza humana? La composición de los días felices revela el continuo interés que una nueva realidad mitológica compuesta de fragmentos o de una decadencia. Esta realidad mítica no se construye alegóricamente, sino que vemos el panorama del pensamiento occidental en fragmentos desgastados como un collage de objetos perdidos. Otro elemento fundamental de Happy Days y del resto de su dramaturgia, por supuesto, es el tema del deterioro, que está puesto en el cuerpo y la lucidez de los personajes, representado mediante el desgaste de los objetos, pero también mediante el desgaste de la memoria. El lenguaje de la protagonista, rica en matices y cambios de estilo, refleja especialmente su pérdida de memoria. Sus recuerdos se deterioran, paulatinamente deja incompletas sus citas literarias, se autocorrige todo el tiempo, comete errores en su forma de hablar, utiliza frases, modismos arcaicos. Conforme avanza el acontecimiento, el deterioro mental se ha acentuado y también el deterioro de los objetos, como si estos fueran acabándose, diluyéndose en su forma y en su uso. Beckett nos presenta un modelo arraigado en la simplicidad para presentar un momento no tan simple, la vacuidad de la vida. Este planteamiento puede aplicarse a esta pieza, pero creemos que se extiende a todas las piezas dramáticas. Y siguiendo las afirmaciones de Alain Badiou en su libro El siglo, Beckett intenta recuperar los vestigios de las ideas del siglo, la vida es querer vivir. Por el contrario, nuestro autor irlander se preguntaría, ¿y qué es la vida cuando no se quiere o puede vivir? Todo acontecimiento y todo elemento vital tiene una progresión, pero ¿y qué son los segundos y los minutos y los días cuando pasan iguales, no progresan y no van a ningún lado? La esperanza y la gracia son fuerzas vitales. ¿Qué no existe acaso una fuerza en la desesperanza y la desgracia? Los planteamientos y las contradicciones que señalan a la luz del pensamiento beckettiano pueden resumirse en la siguiente idea. La apuesta por la vitalidad en contraposición al mecanicismo y cientificismo. Recuperando esta idea de vitalidad no como una afirmación incesante de la vida, sino como un sinuoso trayecto y una fuerza destructiva, un terror siempre latente ante la vigencia de la muerte, ante las indeterminaciones subjetivas de las ideas de principio, medio y fin. El siglo no sabe para sí mismo si es la continuación de algo, por ejemplo, la promesa de revolución añorada en el siglo XIX, o es el fin de algo, la renuncia de todo lo que el siglo XIX prometía, o el principio de algo, el inicio de una renovada y nueva era. La obra de Beckett también es retrato de la superación del individuo. Los personajes en sus obras apenas son y conforme pasa el tiempo, Beckett construye protagónicos que pierden toda la relación con el exterior. Como efecto de esto nos encontramos frente a identidades diluidas y amorfas. A Beckett nunca le interesó afirmar alguna personalidad, ningún carácter específico, sólo encontramos sujetos que se repiten, que parecen estar embalsamados y dolientes de una misma circunstancia, la irracionalidad y el despojo. No podemos dejar de comentar un asunto nodal para el siglo XX y para las piezas vecketianas, aceptar el horror en nombre del porvenir y tampoco dejar de recuperar la afirmación de que en muchas ocasiones el siglo XX aceptó las barbaries en nombre de promesas de un mejor porvenir, elemento que es posible reconocer en las piezas centrales de Beckett, como el caso de Esperando a Godot, el propio final de partida y los días felices. Tres piezas dramáticas que desde distintas representaciones, la aparición de Godot, la reconstrucción de la humanidad, la felicidad suscitada por un nuevo acontecimiento, por mínimo que sea, la leyenda de un dentrífico, el obituario, la llegada del sol, son anhelos que someten a la espera en el horror, a cada uno de sus personajes, una espera que puede ser el desasosiego, despojo, sufrimiento, sometimiento, fastidio, entre otras, como única condición que hay que soportar mientras sucede lo anhelado. El asunto es cuestionarse si es posible la existencia, la acción, el coraje y el movimiento hacia frente a un futuro indeterminado. Con esta interrogación podemos reconocer por qué Beckett es uno de los grandes poetas del siglo XX, un poeta en el sentido amplio del término, que a la manera de como Heidegger lo anunciaba, ha sido custodio de lo abierto, protector del lenguaje, preservador del pensamiento, el que garantiza que la lengua conserve el poder de nombrarlo. Y también, siguiendo la lección de la poética aristotélica, las piezas becketianas, por lo menos hasta donde yo he tomado los ejemplos, son un modelo de ficción que trasluce en los entramados simbólicos del siglo. Beckett como artista es un sentinela del siglo. Al mismo tiempo, su mayor crítico. Y precisamente esta crítica anticipa la debacle del siglo XX y la entrada del XXI. En palabras de Badiou, ser de su tiempo, mediante una manera inaudita de no serlo. Bueno, una disculpa por no haber hecho una pausa entre cada presentación para posibles comentarios o preguntas. Gracias. 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 Gracias.